... Han separado por grupos a las personas para que no haya mucho de lo que es el contacto, por toda la pandemia que estaba pasando, pero sí, muy buena la actividad que han hecho para que los bañantes puedan disfrutar de las playas y no privarse de esos ricos que se sabré en el verano.